Buenas chicos, estamos aquí en TuPlayStation, yo soy Bubiño11 y nada, solo quería comentaros acerca de un sorteo que se está haciendo en la revista TuPlayStation, en concreto en Twitter, que le voy a dejar el enlace por aquí abajo, ¿vale? En meteros, le dais a seguir a la cuenta de TuPlayStation, si queréis cambiar la mía tampoco pasa nada, Bubiño11, y le dais a retweet a el tweet del sorteo, ¿vale? En concreto damos el Detroit Become Human para PlayStation 4, ¿vale? Entre todos los retweets que sigan a nuestra cuenta de TuPlayStation. Y nada, hasta aquí era un vídeo rápido, sencillo y para toda la familia, para que todos podáis llegar a conocer un poco de este sorteo y podréis cogerlo y conseguir el juego perfectamente para vosotros. Nada chicos, hasta aquí este vídeo, pero quiero decir que pronto habrá el vídeo especial 500 suscriptores en el que, gracias a mi canal Bubiño11, voy a sortear dos Funkos, ¿vale? No voy a decir nada más acerca de ese sorteo, solo quiero que estéis atentos a mi cuenta, también os subiré a la de TuPlayStation ya que va a ir vinculada a las dos cuentas, para poder crecer así un poquito y que podáis ganar esos perfectos, fantásticos. Y bonitos Funko Pops. Y nada chicos, recordad en el tweet de abajo, metéis, retuiteáis y le dais mucho, mucho amor. Nada chicos, un saludo y hasta la siguiente.